Entre tú y yo está creciendo algo, en mi interior estás quedándote Sé que tú y yo tenemos un pasado, que a lo mejor no vuelve a sucedernos De flor de piel hay un adiós difícil de olvidarlo, pero también sé de un amor que puede hacer milagros Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves te hace feliz, quizás entre los dos aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves te hace feliz, quizás entre los dos aún hay algo de amor Entre tú y yo hay viejos sentimientos, pensé que no volverían jamás Sé que tú y yo tenemos una historia, que nos dejó en medio de la soledad De flor de piel hay un adiós difícil de olvidarlo, pero también sé de un amor que puede hacer milagros Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves te hace feliz, quizás entre los dos aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves te hace feliz, quizás entre los dos aún hay algo de amor Mírame bien, que aún yo sigo aquí, mirándome por encontrarte en mí Mírame bien, que aún yo sigo aquí, escúchame, no sé vivir sin ti Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves te hace feliz, quizás entre los dos aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás entre los dos aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás entre los dos aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves te hace feliz, quizás entre los dos aún hay algo de amor ¡Oh!